Bueno, estamos aquí con Natalia de Boca en Boca. Cuéntanos Natalia, ¿qué es de boca en boca? Bueno, de boca en boca son unas pasabocas llamadas aquí en Colombia goticas rellenas. Vienen rellenas de pollo, carne, queso, atún, jamón y queso y queso piña. ¿Y la masa de qué es? Vienen masa de plátano, maíz, trigo y ya. Y ya. Y ya. Bueno, los invitamos a que vengan aquí al Gastro Carnival a que coman productos de boca en boca.